¡Hola! Tú te alejaste de mí cuando llegaste a las bandas y te llevaste mi amor como las ladronas Bueno, volvete aquí, pero hoy que vuelves aquí luchó con mi corazón como yo quería volver Me dije bien, sé que en ti voy a mirar sabía que un día las aves de sal y me pararías a ir Buscamos amor, ya sufrí, me niegaba pero hoy que vuelves aquí, pero hoy que vuelves aquí que ha llorado mi corazón Tú te alejaste de mí cuando llegaste a las bandas y te llevaste mi corazón sabía cualquiera de esas que me como si tuvieras un corazón de mí ven como un herador de amor en mi caserita se ve en el corazón lo siento muy tarde, así que voy a volver y te digo a mi lado, una mujer a ver cómo se va a ir ahora todos los bailadores esta noche vamos, vamos, vamos voy a contar tus amores te están lo que estoy sintiendo siento que se está volviendo dentro de mi corazón la parte de mí quiero bailar pegadito a tu piel te voy a contar que mis besos voy a tener que ser que esa boca se me va a estar loco en el corazón para que se me voy a contar de mí no voy a comprar tu amor y voy a ser el dueño de esa boquita de todo ese calor para que se me voy a contar de mí voy a dar de mi querer ay, no voy a hablar de mi corazón acércate un poquito para que pueda te pido que se me trae de mí te sigo y déjate no verme loca porque me voy a tener que ir a mí cuando me rosé y me diosa no sé si no voy a decirse de ti cómo me mata y cómo me queda que no ya voy a morir así oye este es el sabor venga a dar una palabra